El Congreso modificó los artículos 2 y 4 de la ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. Esto con el fin de regular la interoperabilidad de las historias clínicas electrónicas y la promoción de la investigación en salud a través del acceso a datos debidamente disociados, garantizar el acceso a diagnósticos, tratamientos y atención de la salud oportunos. Miles de policías dejarán sus labores administrativas y se sumarán a la prevención y persecución del delito dentro del denominado Plan de Seguridad Abanico Verde 2023 para fortalecer la seguridad ciudadana en puntos estratégicos de Lima Metropolitana con un mayor despliegue de personal policial. Este plan permitirá reforzar la lucha contra el crimen en las calles. Trabajadores de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas tienen la posibilidad de disponer libremente del 100% de los depósitos por CTS efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición hasta el 31 de diciembre del 2023. 694 vehículos serán subastados en el primer remate vehicular del 2023 del Servicio de Administración Tributaria de Lima. Rematará automóviles, camionetas pick-up, camionetas panel, motos y mototaxis de diversas marcas. Los interesados podrán ver los vehículos de 9 de la mañana a 4 de la tarde en los depósitos Argentina, Ate, Comas y Villa El Salvador. Alianza Lima se puso al filo de la eliminación de la Copa Libertadores y deberá ganar o sacar buenos resultados ante los brasileños Atlético Mineiro y Atlético Paranaense para continuar en el torneo luego de que anoche perdiera 2 a 1 ante Libertad de Paraguay. El equipo deberá ganar o ganar al Atlético Mineiro en el partido de la quinta fecha del grupo G, que se jugará el martes 6 de junio a las 7 de la noche en el estadio Alejandro Villanueva.